... Invitarlos a la actividad que se va a realizar este jueves y viernes, cerrando un poco un ciclo de estudios productivos y demandas que el departamento son necesarias para llevar adelante, en el marco de un salto 2030. Diez organizaciones que representan el mundo del trabajo, el mundo empresarial, la academia, en sus distintas expresiones, el sector agropecuario, el sector comercial e industrial, y que ha trabajado en algunos otros foros anteriores, en una serie de talleres, y lo que va a pasar el jueves y el viernes es hacer público un poco esos consensos a los que hemos llegado y una instancia de intercambio con autoridades nacionales para ver qué factibilidad y qué visión se tiene desde lo nacional a esta agenda que fue, digamos, elaborada con una gran participación de lo local. También trabajamos con la esperanza de que este trabajo, que es interinstitucional, donde participaron muchas personas involucradas en las diferentes áreas y distintas instituciones, sea un hilo conductor para que los gobiernos que sigan de aquí al 2030, que indudablemente van a pasar varios porque hay varias elecciones, puedan tener como guía de trabajo y de cosas a ejecutar, que obviamente, como he dicho, fueron consensuadas y pensadas hoy y con varios aspectos, y tomado varios aspectos de lo social y lo económico para una mejora del departamento. La idea es que las instituciones a nivel departamental, a nivel nacional, que puedan incidir en la ejecución de esta hoja de ruta, nos den su visión y nos den su punto de vista de cómo pueden aportar a la concreción de esta hoja de ruta que hoy el departamento está marcando como prioridad para revertir esos diagnósticos negativos o desfavorables de cara al 2030. El programa está acordado para jueves, arranca a las 5 de la tarde y termina alrededor de las 9 de la noche con mesas redondas donde va a haber integrantes de los sectores de la educación como la UDELAR, la UCU, la UTU, la UTEC, la Secretaría de Deportes y el CLAE. Y también va a haber misas redondas con OPP, Uruguay 21, Ande, Megap, Mintur, BID, INEFOB y también participación de organizaciones locales como el PIT-CNT, el Centro Comercial de Salto, la Agropecuaria Salto y CTM. Así que los esperamos, son dos jornadas, jueves 25 y viernes 26. El 26 arranca a las 9 de la mañana y va a estar terminando alrededor de las 2 de la tarde y va a ser en Casa de Gobierno.